Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque es el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerdes Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir Me dieron me por todo y fui por ti De nada me espero y menos de mi Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Si tu pudieras sentir lo que yo ahora siento Tu podrías entender porque yo guardo este silencio Al meterme aquí en mi cama mirando hacia la ventana Ya no hay nada, ya no hay nada Tu mirada me mataba y ya no, no volver a vivir lo que antes viví Yo te dije vuelve y ya dijo se finí Yo sé que el tiempo igual a que conmigo fuiste mala Ya no hay nada, ya no hay nada Solo te pido que vuelvas Ven, a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mis recuerdos al pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme y más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuyo, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo pueda durar esta vez El sentimiento de lo que pudo y no fue Ramón 10 Garza Diego 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 Diego